Música Y efectivamente el día de hoy es un día histórico para Arequipa Miren ustedes, esta adenda número 2 A diferencia de la otra adenda número 1 Que se le pago 2 millones de dólares Nosotros estamos pagando 433 mil dólares Vean la diferencia Hemos hecho un ajuste No queremos causar prejuicio al Estado Pero es muy importante la opinión de la supervisión Es más, en un momento cuando hablaba con el ingeniero, mantenero, ministro de agricultura Y vamos a tener inspectores Pero no nos permite la ley La ley dice que tiene que ser el supervisor especializado Y entonces tenemos que pagar la deuda anterior que tuvo la señora Yamila Y tenemos que ahora también pagarle por esta adenda número 2 Las cosas son claras Vamos a mandar una información a la Contraloría Para que verifique que las cosas se dan de acuerdo a las normas Nosotros actuamos de acuerdo al Estado de Derecho ¿Qué significa la firma de la adenda 2 con la supervisión especializada? La principal observación por parte del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Economía Para la suscripción de la adenda 13 con el concesionario Era la falta de una supervisión especializada De acuerdo al contrato, la supervisión especializada solo puede ser realizada por una persona jurídica de reconocida experiencia Es decir, la supervisión ya existente que ganó dicha posición a partir de un proceso de convocatoria realizado por Proinversión en su oportunidad Entonces, el destrabar la relación con la adenda especializada Y permitir que ésta califique los informes técnicos que sustentan la adenda 13 Nos permite poner ya un cronograma definitivo El cual ha sido consensuado con el MEF y con el Ministerio de Agricultura Que nos permite garantizar que la supervisión especializada va a culminar para mediados del mes de febrero La evaluación Y que esa evaluación conjunta es alcanzada Tanto a Contraloría como al Ministerio de Economía y Finanzas Lo cual permitirá la suscripción de la adenda 13 Antes de que venza el plazo del estudio de impacto ambiental Que como muchos de ustedes saben, vence el 13 de mayo Lo que permitirá el reinicio de obras antes de dicha fecha Y continuar con las obras de más gestivas oportunamente En esta adenda 2 se han consensuado varios puntos Básicamente referido a la revisión de los informes justificatorios de la adenda 13 Y informes que en este momento está preparando Majes Iguazos Dentro de ello, todos los informes más importantes que voy a mencionar Son los siguientes Informe de opinión, nuevas circunstancias Opinión de propuesta de cambio tecnológico El que ya hizo mención también el doctor Palaco Bueno, también está la opinión respecto a la revisión del balance hídrico Presentado por el concedente, en este caso el contratante, la concesionaria En total son 8 informes que debe presentar al final la supervisión especializada Y estaríamos ya concluyendo con las opiniones de parte de supervisión especializada A más tardar la quincena de febrero Una vez teniendo ya las opiniones, en este caso de supervisión especializada Ya tendría que seguir su curso normal Cuál es que todo el documento de la adenda 13 tendría que ingresar ya al MEP Y consecuentemente a Controlería Para finalmente ser aprobado en Consejo Regional Nosotros hemos puesto todo en nuestra parte Y nosotros vamos a seguir manejando Majes II Y vamos a ingresar en la economía de equipa del sur 600 millones de dólares Y entonces por eso el día de hoy Es histórico Lo hacemos acá en Tosar Son estos árboles en el patio todo Lo vamos a firmar Y le digo a la Contraloría Al Poder Judicial Que no tenemos ni un acuerdo con la supervisión Ni tampoco con la contratista Lo hacemos porque queremos el desarrollo del equipo Y por eso voy a firmar Este documento Que es la llave Para firmar la adenda 13 Hoy día firmo la adenda 2 de la supervisión Y en marzo debo estar firmando la adenda 13 ¿No es cierto ingeniero? Y en mayo Los primeros días de mayo Reiniciamos la ejecución del proyecto Majes II No hay otra salida Estamos haciendo todo en papel Todo de acuerdo a las normas Y seguro pues que también tenemos el apoyo Quiero agradecer también en este tema Con el presidente de la república Estamos de acuerdo Agradezco al presidente de la república Por haber puesto todo su equipo técnico Han estado acá la gente del MEP De Minagri Y de verdad Le agradezco al presidente de la república Le agradezco por su apoyo Para que pueda salir Majes II En este tema presidente Estamos completamente de acuerdo Este tema es ARI El quechua, sí El otro es Mana, no Este caso es ARI ARI Este tema va Y gracias al presidente por su apoyo Nos ha mandado sus técnicos La misma ministra de Economía está con nosotros El mismo ministro, preocupados Creo que este tema de Majes II Estamos de acuerdo Presidente, desde acá, desde Arequipa Gracias por su apoyo Majes II En este caso sí va Y procedo a firmar Gobierno regional de Arequipa Construyendo la mejor región del Perú